¡Ey Brastien! ¡Ey Fargancito! Bueno, bueno, bueno Brastien Estamos aquí en mi casa porque nos vamos a comprar los nuevos vehículos que han sacado con este DLC para luego hacer una cosita que no vamos a decir todavía, Brastien Pero antes de nada quiero hacer una cosa que tenía ganas de hacer antes y no he podido hacerla Ya me has tirado mierda en el este Ya me has tirado un bote Ya me has tirado un bote, verás tú Verás tú Alfred, cuando venga y lo vea ahí Me va a echar la bronca Oye tío, de verdad, espérate Mírame en primera persona, por favor A ver Uy, se me ha complicado Ya estás tuyo, Fargan, ya estás tuyo Que feliz se te ve, eh A ti también, tío Deberías tener cara de agrio por ser un limón, pero bueno Voy a hacer una cosa y es que voy a colocar esto ¿Vale? Atento Ya es loco Ya es loco Ah hombre, no puedo, no puedo Me faltan fichas, me cago en la leche Creo, creo que ya sé lo que vas a hacer Vamos a por fichas Vale, vale, ya sé lo que vas a hacer Vamos a por unas cuantas fichas No sé por fichas porque creo que... Sé perfectamente lo que vas a hacer ¿Vas a ser lo que voy a hacer? ¿Me has leído el pensamiento? Te he leído el pensamiento Todavía no se sabe Te puedo sorprender, eh Tiene que ver algo de piedra Puede ser Bastante sexy Puede ser, brother El problema es que no tengo fichas Veo por fichas Por cierto, salgo de la casa con... Con el... Salimos con el albornoo y seguimos con el albornoo por el casino ¿Sabes? Y nos vamos a ir ahora a hacer todo con el albornoo Si Se nos ven los huevillos por debajo A ver, necesito ya... Pero no me acuerdo las fichas, tío Debería haber algo para que pueda coger muchas fichas del tirón ¿Sabes? Ya, tío, ya Porque es un coñazo este de tener que estar comprando fichas, ¿sabes? Si 50.000 de 50.000 40.000 fichas 50.000, ya está, no me deja más Venga, Farga Vamos Vale, vamos Puede estar casi no hoy a tope, eh Si, si Ya veo Como se nota que estos sí que los dejan gastarse el dinero Mira, a mí como me tienen vetado las máquinas Invítame, eh Que quiero verlo, eh Que quiero verlo, eh Esto va a ser el... A ver, espera, voy a subir al ático Y ahora te invito, ¿vale? Sí, invítame, invítame Esto es el ritual que hay que hacer para entrar a mi casa Así Es que sé perfectamente lo que vas a hacer Es que lo sé Va... No, no quiero decir nada No quiero decir nada No, todavía no Pero mira, mira, mira Leé el Discord Leé el Discord A ver si es eso Sí, sí Vale, has entrado Estoy en ello Vale, pues cuando entres, empiezo ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota que le sobre el dinero? A ver, venga Ponlo, ponlo Ponlo A ver, voy Ponlo Esto... Esto está fuera de lugar O sea Esto está fuera de lugar del vídeo No estaba nada planeado No estaba nada planeado Ni nada Venga, ponlo No puedo ¿Cómo que no? ¿Por qué? Yo tengo 95.000 fichas Pues abajo, a por ella, venga No puedo ¿Por qué? Porque no me deja comprar más, ¿no? Sí ¿Deja comprar fichas una tras otra? De 50.000 en 50.000 tienes que... Qué pesadilla ¿Cómo se va a alargar esto, Braster? Venga, cortinilla de estrellas Cortinilla de estrellas Cortinilla de estrellas Cortinilla de estrellas Cortinilla de estrellas, chico Bueno, Braster ¿Qué? No... La zorra de las fichas no me... No me da más fichas Así que no puedo hacer eso, tú Voy a poner una denuncia al casino Que me voy a cagar en todo No me venían puñetazos con todos los del casino Pude milagro Llorando estoy bien Pero bueno, luego venimos, Braster Y a ver si me van a fichar Mira, guarra es Sí, vale Esto queda para el siguiente vídeo, ¿vale? No me van a fichar, sí, sí Esto para el siguiente Sí, o para el final de este Si me da tiempo Vale Pues a ver, Braster Vamos a comprarnos los coches Venga Cógete... Bueno, mirad Explicame una cosa Yo no tengo suficiente dinero para... O sea, tengo dinero para comprarme uno De los dos más potentes que hay, ¿vale? Pero Farrakhan tiene mucho dinero Porque está... Bueno... Tengo una cuenta chetada Diferente motivo, ¿de acuerdo? Eh... Resulta que hay que tunearlos Para hacer bien el test de velocidad, ¿vale? Por lo tanto, eh... Lo va a comprar él Y vamos a ir a tunearlos los dos Vamos a probarlos los dos Exacto Los vamos a tunear Así que me voy a comprar el Anis S80 Bueno, como veis estos son los cuatro coches De este DLC Vamos a comparar los dos que tienen un precio similar Que es el Trufade Trax Y el Anis S80RR ¿Vale? Exactamente Este naranja y este azul ¿De acuerdo? Exacto Me lo voy a comprar en rojo el Anis Porque me apetece ¿Te gustan los bombones de Anis? Y lo voy a poner en el garaje del ático del casino Ya de paso lo voy llenando Claro Porque ya hemos enseñado que tenemos un pedazo de garaje de la leche Eh... Correcto, correcto Y ahora me voy a comprar también el Trufade ¿Vale? Vale Y el Trufade me lo voy a comprar en... Azul me gusta como está Pero va a ser amarillo ¿Vale? Amarillo pollo Comprar Exacto Y lo meto en el garaje del casino también Correcto Vale, pues ya está Ahora vamos al garaje del casino Braster Y tú coges uno y yo cojo otro Correcto Y así nos podemos llevar a tunear los dos Y así de paso pues la gente ve como quedan los dos tuneados ambos coches Venga, vámoslo Voy a poner una queja este tío de todas formas Tú gafas A ver La... La tía de ahí La tía de ahí no me da fichas ¿Vale? Que no vuelva a pasar O tendré que quemar el casino Venga, va Venga Al garaje, ¿no? Sí, garaje de la ticón Claro, es que si no me da fichas la tía... Voy descalzos Vamos descalzos Sí, sí, vamos descalzos por la vida Vamos descalzos por la vida, Fargan Vale, todavía no me han llegado los coches, ¿vale? A ver, cuánto espacio hay 1, 2, 3, 4, 5, 3, 7, 8, 9, 10 10, hay 10 espacio Ah, sí que los tengo, sí que los tengo Invítame a tu... Invítame a tu garaje, ¿puedes? Los tengo pero no se ven en el garaje, son invisibles Eh, ¿cómo te invito? Gestión del ático, invitar al ático Pero... no te puedo invitar Bueno, invitar al ático, pero... Vas a ir al ático, no al garaje, ¿no? Bueno, pues bajo al garaje Es que si bajo yo directamente al garaje, me bajo a mi garaje Vale, ¿y dónde están mis coches? Pues te tienen que llegar No, pero si supuestamente están en el garaje, me dice No, te tienen que llegar, como siempre, tardan un poquito ¿Y tenemos todos estos huecos para meter coches? 10, 10 coches Joder, chaval Sí Claro, por eso tengo esta cara tan feliz Entrega realizada en tu garaje Ahí está, míralo Yes, que bajo es, eh Ah, que es de uno ¿Cómo? Es de uno, loco Mierda Vale, vale Vale, déjame ese fuera a mí Sí, ya te lo he dejado fuera Y saca tú el... Puedes salir por la... Ah, no, no sé si puedes salir por la puerta Salir del garaje o al aparcamiento ¿Puedes coger mi coche? No lo sé, déjame un momento Estoy... Sigue resto y para el... No, no, porque voy a entrar por aquí otra vez, ¿vale? Vale, vale, espera Te lo dejo aquí el coche, cógelo Vale, sí ¡Madre mía, qué bajo es, loco! Sí, sí, es majísimo Vale Entro al garaje Dios, qué fuerte estoy Aparcamiento No, aparcamiento, no Es que soy retrasado Es que me cago en la vida Pero si quiero entrar al garaje ¿Para qué me meto? Ah, pues sí, mira este Vale, que voy descalzo, tío Como me clavo un cristal Eh, pero esto está petado de coches ¿Cómo que petado de coche? ¿El qué? ¿Esto? ¿Cuál es el mío? Esto está petado ¿Qué habrá hecho el loco, tío? Esto está petado de coches ¿Pero cómo va a estar petado de coches? Que te lo juro, que te lo juro Que hay tropecientos coches aquí Pues entra a tu ático Y baja a tu garaje Garaje del ático, ya está Voy para el garaje del ático Voy a entrar para salir en el mismo sitio Es que es inútil Ya, ya, ya lo sé, lo sé No te he sentido Ninguno No te he sentido ninguno Ahora sí que está mi coche aquí Venga Vale, vamos a tunear los brasters Voy a salir ya, eh Uy, este es muy bonito, eh Este coche, la verdad Este coche es súper bonito Ostias Vale, vamos por aquí Fargan te ha expulsado de su vehículo personal ¿Cómo? Es que te voy a expulsar de mi vehículo Ya estamos, ya estamos Ya están los de GTA tocando los huevos A ver dónde estaba No me acuerdo ni dónde estaba Aquí ¿Qué pasa? ¿Que no puedes tener dos coches fuera o qué? Sí, si me voy lejos, sí ¿No? No, 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 que va, que va No tiene acceso a este vehículo personal No se pueden sacar dos coches, tío Coge este Llévatelo Llévatelo a los Santos Custom ¿Pero qué haces? Te has puesto por medio Me está metiendo una turra el Toni y tú Que le voy a reventar la cabeza, tú Ah Que ahora no puedo coger mi coche, braster Ay Bueno, te la has llevado, ¿no? Sí Pero esto se ha podido hacer de toda la vida, ¿verdad? Pues, hombre Que yo sepa, sí Yo he sacado dos vehículos y lo he llevado tú y yo Ya no sé Es tanto roleplay, tío Está aquí mi coche otra vez, se ha duplicado Espérate que todavía hackeamos el juego y hacemos un glitch de duplicar coches Vale, ¿tienes el coche ahí? Lo tengo Vale, que voy, ¿eh? Fargan está expulsado de su vehículo personal Que puto asco da esto, ¿eh? Que asco de vida, tío Voy a tunear este y ya está, y a tomar por saco, tío Y luego pido al mecánico del otro y ya está, tío Pues si no es que me estoy poniendo muy nerviosito Dios, eh, se maneja súper bien este coche, ¿eh? Pero no sabes lo bien que se maneja, ¿eh? Le digo a Callejas que entre y que me lo deje ¿Para qué? Para hacer el test ¿Lo tiene tuneado? Pues supongo Vale, dile que entre Pero eso es para luego ¿Y qué íbamos a hacer ahora? Tunearlos Pues entonces lo hacemos Tú veas los dos, Braste, que no te enteras de una Pues está más empalado que la que reparte las fichas Me voy a comprar el puto coche que te den por culo Estoy aquí, estoy aquí, braste Me voy a comprar el más barato Dos, cinco, dos, tres Venga, pues yo voy a tirar este Venga Lo voy a tirar este Madre lía, que tiene el techo huevo este que flipas Ay, Dios mío A ver, reparar vehículo Cubiertas Además se llama tracks Casi como, como fracks Así, igualito Bueno, frenos de carrera Le estoy toreando al máximo, braster Escape, a ver que escape tiene esto Oh, oh, man De competición, madre mía Braster, este vehículo va a ser el vehículo más rápido Explosivos, no, de momento no Flagson De momento no Explosivos, no Todavía no Diseño del neón Por todos lados Venga Bueno, bueno ¿Qué coche estoy dejando? ¿Cómo vas a tunear tu coche, loco? ¿Eh? ¿Cómo vas a tunearlo? Bueno, es que este coche es súper extraño ¿Eh, braster? Cubierta Yo me lo he comprado Veremos, a ver tú Verás ¿Pero te has comprado el mismo? El tracks Pero vamos a ver ¿Por qué no te compras el trufa de si es el que tenemos que hacer? Pues el trufa de ese Ah, vale, vale ¿Qué cilipo? Cerveja de Jackie Eh, no sé cuál me gusta más en verdad, eh Tengo 260.000 pavos solo, eh A ver si los de GTA se portan bien Y notan un poquito de tarjeta Shark Sí Nos van a dar Nos van a dar pijos paneadas Nos van a dar la gracia Nos van a dar la del pulpo Es lo que nos van a dar A ver ¿Quieres venir ya, puto coche mierda? Soy limonchero Con seguro, tal La pintura A ver, el techo ¿Qué techo se le puede poner? Uy Increíble La franjita esta Uy, casi lo vendo Alerón Casi lo puedo hacer No lo vendo Eh, eh, eh Hostia Se pueden vender los coches Puedo tener más dinerito Bueno, braster Estoy colocando un aleroncito a este coche Que no veas cómo va a correr esto, braster Si parece el coche de Batman Sí, claro Tío, ¿por qué no va a aparecer el puto coche? Súper transmisión le he puesto, braster Con eso corre que flipa, eh Aquí está Con esto que le estoy poniendo más todavía Turbo Estoy yendo para allá, eh Ojo Tipo de ruedas De lujo Con llantas de serie, a ver Bueno, esto me da un poco igual en la vida, eh A ver la GT esta Las GTs tan chulas Estoy llegando Fargan Estas en negro están muy chulas también Las carbón estas Que son las más caras Me voy a gastar todo el dinero, braster Toda la pasta Pues muy bien, ¿qué haces, tío? Color de las llantas Rojo de momento Neumáticos Diseño del neumático Personalizados Mejoras del neumático Antibalas Humo del neumático Humo amarillo ¿Por qué? Porque le he puesto el león amarillo ¿Amarillo pollo? Amarillo polla Vale, pues a ver Tengo ya el coche braster Super tuneado Me falta la pintura Super tuneado Super tuneado Me falta la pintura ¡Hostia, se he volcado! ¿Con cuál se podía poner el nacarado? Digo, no ¿Era un metalizado con un cromado puede ser? ¿O cómo era? Era metalizado Y nacarado Pues Vale, pues le voy a poner Un metalizado negro Porque esto va a ser una bestia Braster Esto va a ser negro noche Espérate porque A ver qué colores tengo Este me gusta también, ¿eh? Negro, negro Este negro Uy, este negro como negro Y que no es negro, ¿sabes? Con rojo Vale Y nacarado Le voy a meter un nacarado Esto, braster Más rojo todavía Para que dé más contraste Un rojo torino, ¿sabes? Sí, sí Y te callas Aunque un verde oliva ¿Qué he pensado? Su puta madre Un verde oliva también está bien ¡Hostia, coño! Hostia, el amarillo de carreras, tío Con este amarillo de carreras Verde oliva, verde oliva No, verde oliva es una mierda Amarillo melón, tío Amarillo de carreras Decidido, ya está Qué feo es el coche Qué feo Le voy a cambiar el metalizado Que no me gusta Bueno, yo le voy a cambiar Primero todo Lo que se ve ¿Sabes? Lo estético Y después ya Tío, pero que tuvo Descapeso en esto Yo creo que amarillo Este coche está guapo En verdad, ¿eh? Un amarillo Le da Brillo Si da igual Si lo tune como lo tune Me van a decir que es una mierda En los comentarios Seguro, tío Lo voy a poner en el negro Y a tomar por culo Naranja es bonito Un rojo caramelo No, yo creo que el rojo Cabernet Porque yo soy mucho de vino Venga, pues ya está Cabernet, tú Sí Bueno, Braster Qué tuneada acabo de hacer Braster De mis mejores tuneadas Este coche es incontrolable Ahora mismo, ¿eh? Vale, pues tengo El primer coche tuneado ¿Verdad? Vale, da un momentito Que voy Que estoy yo tuneándolo, ¿eh? ¿Cuál estás tuneando? El El Trufade Muy bien ¿Has podido tunearle entonces? Estoy en ello O sea, que tenías dinero Tengo, tengo dinero 224.000 Me quedan Soy pobre Pero le has puesto Lo mejor de todo, ¿no? Para Para el test No sé si voy a poder Estoy poniendo Lo estético primero ¿Vale? Vale, si no me le pillo Mira, voy a hacer una cosa Braster Voy a ir al casino ¿Vale? Sí Voy al casino Cojo el otro coche Lo tuneo en un momento Hostias En lugar de que tú Terminas de tunear Este coche Además Si me viene toda leche Ni me voy a chocar con un coche Esto Bueno, no veas Escucha, no veas como gira esto ¿Ves? Ni me he chocado Con ninguno Muy bien Alerón Hostia, que mierda de alerones tú Vale Se maneja súper bien este coche ¿Eh? A ver Giro Buah, frena que flipas Buah, buah, buah Chaval Este coche flipas Fuera de coña, ¿eh? Te mete una frenada este coche Braster Que se lleva el asfalto, ¿eh? En la rueda Sí, sí, vamos Tiene más alerones que el coche, tú Yo creo que este va a correr mucho, ¿eh? Yo creo que este coche es una salvajada Lo que corre, pero bueno Voy al garaje Vale Y voy a coger el trufa de tú Eh, garaje del ático Vale, metemos el coche Que es Cabernet, por cierto Eh, no te olvides del nombre Braster Sí, lo que tú quieras Cabaret, pero no Cabaret ¿A dónde vas tú? Cállate, hombre No digas esas cosas ¿Ah, que no vas al Cabaret tú ahora? Con tu mamá Así que voy a verla Vale, vamos a ver el trufa de este A ver Vale, vale Esto es lo que yo quería Que el coche se quedase así Perfecto Metalizado Súper bien Voy para allá, ¿verdad? Yo diría que este es más lento Como que le cuesta más arrancar Y luego el secundario ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Woo! ¡Woo! ¿Cómo escribo coches? ¡Woo! Ya cállese Vale, perfecto Lo llevo Vale Súper bien ¡Hostia! ¡Hostia! Ahora la farola esa, perdón Vale, muy bien Y giro aquí a derecha Esto me lo conozco como la palma de mi mano Esta farola no estaba antes ¿Vale? ¡Aparten! ¡Aparten! Color haya Color paja La que se hace espargando Cada día ¿Tú sabes que es bueno descargar, Braster? ¿Eh? Que se te hinchan los testículos ¿No? ¿Qué dices? ¡Hombre! Si no descargas cada semana Se te hinchan los testículos Ni te los pisas Peligrosísimo Bueno, pues te va Que es trufa de braster, venga, mejora del 100% De blindaje Frenor de carreras Parachoques frontales, a ver que tiene aquí Pues los más caros Que además son Negritos, muy bueno, vale A ver Esto no sé de qué se está cambiando, en verdad Así va de esto Vale, parachoques Motor, mejora EQ Escapen Escapen, están chulos, eh Oh dios, estos escapes Para afuera, tú Que pepino se queda así, loco Calandra El color, este Vale, la calandra más cara es esta A ver Sí, este está bien Perfecto, capó, a ver que capó Tío, este tiene un montón de Modificaciones, eh Si a este capó Así, como que parecen las Las branquias de un pez, mola, eh Ya ves que estos molas también Mola más Me gusta este, pero En negro Así me gusta Vale Claxon me da igual Luces Estas Así queda pepino, tío Vale, voy a tunear ahora El motor y todo eso Vale Yo estoy tuneándole a tope La cubierta, estoy ahora con la cubierta Calandra, capó, claxon, luces, nada Pues está muy chulo, eh Transmisión A ver, el de Splunk no quiero Me queda 55.000, tú Este me gusta más Que es negro, tío Vale, lo he tuneado a tope Podemos hacer el test, Vargan ¿Lo has podido tunear? Sí, a tope Menos los frenos, tú Bueno, pero como no vamos a frenar Ya Voy a salir Baja un antivuelco Panel lateral Buah, este tiene un montón de Modificaciones, tío Hostia, como va el coche, ¿no? Hostia, como va el coche Sí, pues el otro vas a flipar El otro flipas Oa A ver los alerones Están chulos los alerones, tío Bájate del coche O sea Sal Fargan, sal Y me meto contigo A ver cómo lo estás tuneando Vale, dame un segundito Confirma y estoy tuneando Estoy terminando, eh O sea, me quedan las Las ruedas Venga, vamos a ver Vamos a ver cómo sale Tu coche Venga, salgo Yo el mío ¿Sale? Sí, va a salir ya Las ruedas hacen algo en realidad ¿Valen para algo? Pues no Bueno, venga Les pongo estas Joder ¿Cómo sale el cochecito De los cojones, eh? No, no Flipas para el cochecito A ver Hostias, hostias Está guapo Parece un Bugatti Está guapo este coche, eh Está muy top, eh Venga, coño Sal Que te quiero ver Espera, espera Que voy, que voy Que estoy poniéndole el color Ostras Esto, esto Este coche Tiene muchas posibilidades, eh Vale Dame un segundito Que le voy a poner Que me ha gustado Está lloviendo, Fargan Mal día Hemos elegido hoy Para hacer el test Sí, tío Con lluvia Qué putada, tío Está bien Vamos, Fargansito Que voy, que voy Cojones Porque se ha quedado amarillo Tío, quiero cambiar El amarillo Pero bueno Rosa Ostras, con el rosa, chaval No me copié ahora El colorcito, eh Blaster, vas a flipar Con el coche Mira Tiene una mezcla De todo un poco ¿Sabes? Sí, vamos Que parece un arcoirino No, no Mira, mira Qué guapo El frontal Parece un coche diferente Si le miras Mira el frontal ¿Vale? A ver Sí Parece otro coche Totalmente distinto Si le miras por el frontal Que si le miras por detrás ¿Como tu mamá? ¿Te gusta el color de mío? Muy chulo Deja de pisarme Chulísimo Puto ¿Y el otro coche qué? Pues el otro coche Lo cojo yo ¿Pero lo has tuneado ya? Está tuneado ya He tuneado los dos Vale, venga Vamos para el casino ¿Vale? Vamos para el casino Venga Vamos Una carrera hasta el casino Espera que lo marco Se va mucho este coche Con la lluvia Sí A ver, casino Carrera al casino ¿Vale? Venga, con lluvia ¡Ya! Qué hijo de puta Ya te has dado, ¿no? Que me he pegado con todo Creo que no Creo que no hay nada Con lo que no me haya dado Con mi abogado Bueno, bueno, bueno Estoy aquí detrás, ¿eh? Y me he chocado con los 800 cosas ¿Eh? También te digo Sí, sí Vamos, Fargansito Joder, pero no te has chocado con nada, ratón Sí, al principio Bueno, aún así Casi te alcanzo, ¿eh? Si no hubiera sido por esta palmera Vale, venga Entonces Vamos a cortar por aquí este vídeo ¿Vale? Y vamos a hacer este de velocidad En el siguiente ¿De acuerdo? Que lo subiremos, pues En un par de horas Exacto Que necesitamos Que coja yo el otro coche Y alguien tiene que venir Con este coche tuneado Correcto Que soy yo Joder Que lo he podido tunear al final Pero Bueno, nos vemos ahora Bueno, Braster Antes de finalizar el vídeo Vamos a hacer lo que íbamos a enseñar al principio Cuando la La tía esta asquerosa No nos vendía fichas ¿Vale? Sí He conseguido comprar las fichas Vale Así que Este es el ritual que vamos a tener que seguir Cada vez que entremos a mi apartamento ¿Vale, Braster? Voy a colocar el adorno especial Vale ¿Vale? Del recibidor Uy, hay un montón de cosas gratis a todo esto Sí Sí Cactus Sí Pero esto es lo que quiero Eso, eso ¡Vaya! El ritual Tienes que venir Y tienes que hacer así Hazlo, Fargan Hazlo Hazlo y ponla fina Espera Que no la he puesto suficientemente fina Ahora este Ay, Dios mío A ver Vaya Espera que se gira Espera que la quiero poner fina bien Vale Me tengo que girar Creo que me tengo que girar aquí Porque doy un saltito a derechas Cargo a derechas Mira Toma, 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 toma Toma, toma Te toca, Braster De hecho Tú por detrás Y yo por delante A ver Ay, Dios mío Vale Espérate Creo que es Creo que es Ah Ah Así Así Vale ¡Hop! Muy bueno Pues nada Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Adiós, adiós Adiós Esto es la puta mierda Que queríamos hacer al principio Exacto Nosotros seguiremos aquí Dándole a la estatua Nos vemos chicos Adiós Adiós